Lina, yo soy medio desconfiada, pero... Como todo en internet, como todos los negocios en general, hay que mirar muy bien y es importante esto, el hot sale es hot sale porque es online, es para... las ofertas son para compra online. Los que estuvimos mirando, lo que estuvimos espiando, es que este año hay algunas buenas ofertas, debe tener que ver con que las ventas estuvieron más flojas, entonces aprovechan, hay más stock para mover en el hot sale, con lo cual tenés que prestar mucha atención, siempre la clave es que puedas fijarte a cuánto estaba el precio anterior, los que son muy vivos, muy avesados en hot sale, se fijan unos días antes, no vaya a ser que te lo suben el fin de semana para aplicarte el descuento. Claro, porque muchas veces esto ha sucedido y le agarra como la duda. Bueno, hay varias páginas, vos mencionabas algunas, fíjense que te van mostrando cuál era el precio hace algunos días para que puedas ver dónde no te están haciendo trampa, pero hay otras cosas que pueden pasar en el hot sale y te queremos contar que es importante para que estés seguro y puedas comprar sin ningún problema, tenemos algunas placas de a qué prestarle atención para los que se van a aventurar por primera vez al hot sale. ¿Se compra cualquier cosa del hot sale? ¿Digo, ropa, viaje, electrodoméstico o hay algo en especial? No, 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 hay. Desde viajes internacionales, que no tienen particularmente buenos precios este año, hasta algunos supermercados que entraron en el rubro comida, Pau. Ah, mirá. Ya hay de todo, te podés llegar a comprar desde un viaje a Europa hasta carne picada, es muy amplio. El hot sale no es la primera vez que los supermercados participan. Mira. Tenés que evitar links con ofertas que te lleguen por mail, WhatsApp o SMS. Está bombardeando todo el mundo. Sí. En muchos casos, por supuesto, las marcas, son las mismas marcas. Pero qué pasa si entre esas marcas hay alguna que no lo es y lo que tiene es un link trucho para que vos entres y caigas. Por las dudas, esa oferta que te llegó por mail y te gustó, bueno, entrá a la página. Entrá por afuera, salí, en vez de darle clic... Hay una página como oficial de Hot Sale. Sí, no, no, pero de todas formas, incluso si vos quisieras entrar a la de ese negocio, a vos te llegó de determinada casa y te interesa, en vez de darle clic a ese link por las dudas, vas aparte, entras al buscador, entras a esa página y así te aseguras que es la página que vos estás buscando. Eso es porque si vos crees que estás comprando algo, te cobran y nunca te entregan el producto. Tenés que prestar... No, no solo eso, Pau, que te roben los datos. También. Claro, podés poner todos los datos. Pero es importante esto de cuando te llegue un link, asegurarte que esté yendo a una página oficial, a una página segura, fijarte que tenga HTTPS y el candado antes de la dirección. Otro detalle, evitar redes públicas. Redes públicas y antivirus. Mejor desde la red propia siempre en materia de seguridad. Chequeo de webs, cuentas de historiales de precios antes y durante los descuentos. Esto que hablábamos hace un ratito. Atención, que hay varias haciendo el comparativo para poder asegurarte que la oferta sea real. Exactamente. En muchos casos, ¿sabés qué, Pau? Quizás no han mejorado, sobre todo en lo que tiene que ver con pasajes. No han mejorado tanto los precios, sino aparición de algo que estaba escaseando, que son las cuotas. Claro. Entonces, ahí aparece muchas veces la alternativa. Bueno, esto dura lunes, martes y miércoles. Hoy, mañana, pasado. Ese es el hot sale oficial. Ese es el que hace la Cámara de Comercio Electrónico. Muchas marcas se copan, por decirlo de alguna manera, y se quedan algunos días más, hacen todas las semanas, sobre todo dependiendo de cómo vaya la venta en estos días. En general, lo que más se busca son estos rubros, viajes y electrodomésticos, todas esas cosas que son más caras de desembolsar. y aparece la oportunidad. Así que vas a tener tres días de hot sale oficial para aprovechar, prestando atención a todo esto que te decimos.